Algunos historiadores creen que Cristóbal Colón trajo a los gitanos a Estados Unidos en 1498. Ahora hay más de un millón de gitanos en los Estados Unidos y una de las concentraciones de familias gitanas más grandes se encuentra en Texas. Me llamo Tracy, tengo 18 años, soy una románical y vivo en Houston, Texas. Lo mejor de ser una gitana románical es que no tengo que trabajar, o sea, tengo que quedarme en una casa cocinando y limpiando, pero nuestros esposos nos dan el dinero y así vamos a la peluquería y simplemente nos divertimos. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Fue un buen día. Qué bien. Oh, gracias. Me llamo David, tengo 24 años, soy un gitano románical y soy de Houston, Texas. Veré un poco de televisión. Lo que diferencia a los románicals de los gorgers es que mantenemos a nuestras esposas. No creo que una mujer deba trabajar. La verdad, no creo en eso. ¿Quieres comer algo? Eh, sí. Conocí a David cuando tenía 10 años. Él tenía 16 años. Podría decir que fue como un amor de cuento de hadas a primera vista. Excepto que no me veía de esa forma por la diferencia de edad. Después de que me mudé, no lo vi por casi 7 años. Así que cuando finalmente regresé, me pudo ver como una mujer. Y comenzamos a salir. La cena está casi lista. Con Tracy empezamos a hablar de casarnos hace unos 7 meses. Se lo propuse un par de veces en casa. Pero la mayoría de las mujeres quieren que las lleves a un restaurante y que te arrodilles. Así que cuando lo hice de manera correcta, me dijo que sí. Estaba muy feliz. ¿Cómo está la cena? Está deliciosa. Qué bueno. En el día de mi boda, quiero ser la reina. Quiero ser el centro de atención y quiero ser la estrella del espectáculo. Así que quiero que mi vestido sea el mejor vestido que una gitana románical haya tenido en su boda. Quiero que sea el vestido más grande, que esté lleno de brillos. Quiero que sea el más extravagante que pueda existir. Quiero ser el dinero. Ese día quiero verme como un millón de dólares. No solo quiero verme como un millón de dólares. Quiero vestirme con un millón de dólares. ¿Te gustó el pollo? Sí. ¿Lo marine con jugo de limón? Sabe muy bien. Es la mañana de la boda gitana de Tracy y David. Y Tracy aún no ha visto su vestido especial. Los gitanos románicals tradicionalmente nunca tienen cuentas bancarias. Nosotros nos ponemos nuestro dinero. Con mi vestido de boda quiero verme como un millón de dólares. No solo quiero verme como un millón de dólares, quiero vestirme como un millón de dólares. Quiero que mi vestido sea el mejor vestido que una gitana románical haya tenido en su boda. La diseñadora de vestuario gitano, Sondra Shelley, ha viajado a Houston para entregar personalmente esta preciosa creación. Estoy ansiosa por ver mi vestido. ¡Hola! ¡Hola! Hola Tracy. ¿Cómo estás? ¿Estás entusiasmada? Sí. ¡Qué bien! Estaba entusiasmada y nerviosa. Tengo todas estas emociones mezcladas. Todas de una vez. Especialmente porque no puedo cambiarlo si no me gusta el vestido. Quédate aquí. Está bien. ¿Listas? Ajá. Muy bien. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres... ¡Listo! ¡Oh, vaya! No puede ser. No puedo creerlo. ¡Vaya! ¿Es suficiente dinero? Sí. ¡Niña rica! No puede ser. Es precioso. Este vestido es el mejor vestido que hemos hecho. Y tiene mucho dinero. No tiene precio. Es justo lo que quería. Me gusta el color. Me encantó. Todos estos son cristales. Es increíble. Los pusieron uno por uno. ¡Qué locura! Y tiene mucho dinero. Cubrimos el vestido de dinero. Y son billetes de verdad. Sí, así es. Me doy cuenta. Me encanta lo brillante que es el vestido. Tiene mucho brillo y es resplandeciente. Me encanta todo el dinero que tiene y estoy ansiosa de usarlo en mi boda. En una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, David y su padrino Jimmy también se visten de brillos. ¿Cuánto tiempo tendremos que usar estas cosas? No lo sé. No me gusta usar trajes. Me gustan más las camisetas. Hoy es el día de mi boda. Sí, estoy un poco nervioso. Quiero que todo salga bien para Tracy. Es posible que algunas personas discutan. Conozco a la mamá de Tracy hace mucho tiempo. Tenemos algunas diferencias. Pero estoy feliz de que su mamá la acompañe y apoya a Tracy en nuestro... gran día. Sabes que todos te aman. Siempre estaré contigo, David. Lo importante es que siempre te apoyaré. Muy bien. De acuerdo. De vuelta a la habitación nupcial, Tracy está lista para debutar con su vestido de un millón de dólares. ¿Están listas? Sí. Sí. No estamos. Que salga. Quiero verla. Aquí vamos. Aquí viene la novia. ¿Atascada? Sí. Espera. Está atascada, Melisa. ¡Oh! ¿Qué opinan de eso? ¡No puede ser! ¡Logró salir! ¡Y después vimos el vestido! Y no era increíble. Creo que era espantoso. Eso es dinero. Es impresionante. Las voy a matar. Ya no quiero casarme. No lo creo. Se están riendo de mí, mierda. No nos estamos riendo de ti. Sí lo están haciendo. Todas estaban riendo de mí. Ni siquiera nos estábamos riendo de ti. Solo estábamos hablando. Está bien. Vaya. Sí, vaya. Necesitas ir a dormir un poco. No, es cierto. Sí. No, no es cierto. Entonces necesitas parar y hacer que... ¿Puedes parar? Hablo en serio. He estado escuchando tus quejas toda la mañana. Ya me cansé de ti. Ni siquiera estuviste acá. Estoy ansiosa de que esto se termine porque voy a terminar lastimando a esa niña. No puedo creerlo. Siempre arruina mi felicidad. No entiendo por qué me hace esto. Puede llorar como un puto bebé en esa puto habitación. Soy su madre y puedo decir eso. Tranquila, no llores. Solo estás celosa. He estado corriendo dos semanas por esta mierda. Vas a tener que disfrutar esto y sonreír todo el día. O te haré el día miserable. Quiere comportarse como una puto y cree que voy a soportar su mierda, pero no lo haré. Es mi hija, así que a la mierda con esto. Y todo esto es una puto broma. Mi hija es una broma. Sabe que es una puto broma. Parece un puto payaso. Y en realidad, no me importa verla en ese estúpido vestido. Que se lo meta en el culo. Será mejor que me aleje de ella. ¡No puede ser! Has sido una perra conmigo todo el día. Porque está perdida, mi hija. Así que no. Tienes que sonreír, estar feliz y dejar esa actitud de lado. Soy tu mamá. Y por eso no voy a permitir que salgas y me trates así. Creo que estás sentimental. Estás cansada. Tan solo... Estoy triste, no estoy cansada. Bien, tan solo empecemos. Hagamos esto. Pasémosla bien. Divirtámonos, ¿de acuerdo? Ella cree que es... Le voy a romper esa boca. Maldita p***. A pesar del drama, Tracy está lista para casarse. Con cuidado. Pesa mucho. Si sigues botando el dinero, voy a recogerlo. Necesito que alguien me ayude para no quedarme atascada. Tranquila. Con cuidado. No creo que quepamos todas, así que... Es un gran vestido. Perfecto. Aquí vamos, Tracy. Finalmente, aquí viene la novia. Para poder transportar un vestido tan precioso, Sondra ha pedido refuerzos. Sondra me dijo que al tener un vestido de un millón de dólares, debería ser escoltada por la policía y guardias de seguridad. ¿Qué opinas? Es algo muy especial. Así que me consiguió un camión de seguridad para que me llevara a la boda y para llegar con estilo, como debe hacerlo un millón de dólares. Me escoltaron a la boda guardias de seguridad y policías y fue algo increíble. Me sentí como... como... no sé, como una mujer famosa. No me gusta esa foto. No puede ser. Están todos afuera. Sí. Vaya, tengo mucho miedo. Es una locura. No puedo creerlo. Está toda mi familia esperándome. Ese vestido era muy bonito y tenía mucho dinero. Y conseguí sacar algo. ¡Miren eso! Se ve preciosa. Sí. Me sentí muy bien que me recibieran así. De verdad lo aprecio. Hola, mamá. Hola, hija. Creo que tuvimos un pequeño malentendido cuando te fui a ver. Y sentí... sentí que no me apoyabas de la manera en que necesitaba que me apoyaras. Y sé que te debo estar estresando mucho, pero realmente necesito tu apoyo ahora, mamá. Lo estoy intentando, pero cuando me enojo, me enojo. Sabes cómo soy. Así que lo mejor que pude hacer es irme. Me vine directo para acá. Así que ahora, estoy bien. Hice lo que le dije que iba a hacer. Te voy a apoyar, te voy a acompañar hasta el altar, y así de simple. Estoy lista para entrar, así que hagamos esto. Te amo. Vamos a casarnos. Muy bien. También te amo. Vamos a casarnos. Llegó la hora. Hagámoslo. Vamos. 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 La verdad, quedé muy sorprendido cuando vi a Tracy. Se veía muy hermosa. David se veía muy apuesto. Me gustó verlo con ese traje, porque nunca usa trajes. Estamos reunidos aquí, en presencia de su compañía, para unir a este hombre, David, y esta mujer, Tracy, en santo matrimonio. Y con este anillo, en este día, yo te desposo. Y quiero compartir mi vida contigo, mi alma, y quiero ser tu compañera. Lloré un poco en el altar, pero fueron lágrimas de alegría, no lágrimas de tristeza. Ahora los declaro marido y mujer. David, ¿puedes besar a la novia? ¡Fue el mejor sentimiento de la vida, y me encantó. Fue algo muy lindo. ¡Corta el pastel! ¡Corta el pastel! Todo iba perfecto. ¡Corta el pastel! Todos lo estaban pasando muy bien, como se debe en una boda. ¡Corta el pastel! ¡Corta el pastel! ¡Corta el pastel! Tracy y David están listos para honrar la antigua tradición gitana de arrojarse pastel. ¡Pastel! 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 Pero una vez más, la mamá Christy está causando problemas. ¡Pastel! ¡Pastel! Todos se arrojan pastel a la cara. ¿Qué más voy a hacer? ¡Pastel! 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 ¡Mamá! ¡No! ¡Esto es divertido! ¡Es divertido! ¡Te ve muy graciosa! ¡Parece con un pastel! Me arrojó pastel a la cara y eso me molestó mucho. Arruinó todo mi maquillaje y manchó un poco el vestido. ¡Beso! 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 No me gustó que tratara de meterme pastel hasta por las narices y no me gustó que se riera de mí esta mañana. Así que salí a hablar con mi mamá para hacerle saber que eso me molestó. Salí para tratar de arreglar las cosas con ella, para que supiera cómo me sentí. Estoy un poco molesta. Me hiciste quedar en ridículo. No, no es cierto. No puede ser. Fuiste grosera y te reíste de mí cuando me viste con el vestido. No, no me reía de ti. Sí, lo hacías. Estás mintiendo. Sí, te estabas riendo de mí. No es cierto. No me gusta eso. Me haces quedar como tonta. Estuviste toda la mañana diciéndome por... ¿Sobre qué? Me dijiste por... toda la mañana. No, no, no es cierto. Pero me alegro por ti. Sí, gracias. ¿En serio? Ha sido una mierda. Un infierno. Hemos estado discutiendo y peleando desde que empezamos este día. Llegué aquí y me calmé. Pero después ella me busca. Si causo algún problema, será por su culpa. Sí, así será. Todo hubiese salido bien. Si ella no se hubiera acercado a mí de nuevo, queriendo empezar de nuevo la mierda. Es una mierda de puta. Y por eso merecía que destruyera su boda. Si quieres problemas, te los daré. Vamos, puta. Tracy estaba conversando afuera con su mamá. Hablaban sobre el incidente del pastel y de pronto vi que Christy empezó a enloquecer. Y luego ella empezó a lanzar cosas. Vamos, relájate. ¿Por qué está lanzando todo? ¡No puedo creerlo! ¿Hablas en serio? ¿Por qué está haciendo eso? Eso es lo que quería, la p***. Le romperé su c***. Tranquila. Hagámoslo. Ya, para. Lo consiguió. No sé recién te metes conmigo. Lo logró. Lo reinó la boda. Tu mamá lo reinó todo. Lo logró. Sé cómo es tu mamá. Si se vuelve a aparecer, llamaremos a la policía. No llores. No puedo abrazarte. Porque estás muy lejos y se te va a caer el vestido. No llores, Tracy. Te amo. No te preocupes. Tracy, dime, ¿qué está pasando? No quiero hablar ahora. Solo quiero ir a buscar mis cosas para poder irme. Voy a caminar por acá porque por allá hay vidrios rotos. Sí, beco cuidado. Estoy realmente molesta y enojada. Porque se supone que una boda es una ceremonia en la que tú y tu familia son felices y se llevan bien, sin causar problemas y tener peleas. Vamos, chicas. Salgamos de aquí. Esto no arruinará nuestra noche. Somos gitanos. Sabemos cómo continuar la fiesta. ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Escúchame el papo! ¡Vamos, un putano! Después de todo, estoy muy feliz por la boda. Finalmente me casé con el hombre que amo. Hubo problemas, pero no dejé que me afectaran. Continué mi día y lo terminé con una sonrisa en la cara. Te amo. ¡Gracias! ¡Gracias!